Subtitulado por Jnkoil No te andes metiendo en esta mierda Dicen que este morro es problemático Yo no les doy una razón para hablar Crema rosa como Kikla Otro backwood me voy a rodar Yo sé que esta pillero la va a pegar Hambriento por este estilo de vida Pero sin la fama Este Draco pega duro como a Luke Kane Te saco esta 40 y te la pongo en el face Yo dan retro 4 en mis pies Haciendo tantas jugadas como si fuera Scarface Tuve que dejarlo malo y enfócame en Dios Soy peso pesado como si fuera Jervonta Davis Siempre ocupado persiguiendo mis sueños que nunca duermo Ahora todos los envidiosos quieren estar en mi sueldo Man, these fuck niggas ain't talking about shit I finish on what's up I ain't ready to shit back Dicen que este morro es problema Yo no les doy una razón para hablar Crema rosa como Kikla Otro backwood me voy a rodar Dicen que este morro es problemático Cuando yo fumo yo me pongo bien lunático Es Michoacán se juntó con Guanajuato Tirando realidades pues no seamos disparatos Somos chingos de gente parecemos shibunato Hicimos esta rola nomas pa que guache el dato Cuando entro en tono cargo mi arma y la detono Mejor hagasse un lato porque a nadie yo perdono Cuando tiro mis rimas son balas que llevan plomo Yo quiero respeto mejor bajenla su rollo Yo canto pa toda mi gente son mexicanos lo como mi cultura Yo se que la vida es bien perra que a veces trata como una basura Mi vida la entrego en mi hoja mi ploma y aquella señora escritura Ya, ya, dice, ya No se ni como, ni tampoco cuando Es algo raro que en mi vida esta pasando No se quien soy, ni tampoco donde estoy Pero trato de limpiar el camino donde estoy Ya, el camino donde estoy Ya, es el JCB Directo desde la 205 para todo México Ya, un saludo para Guanajuato Dicen que este morro es problemático Yo no les doy una razón para hablar Ey, crema rosa como Kigla Otro background me voy a rolar Yo se que esta pinche rola va a pegar Pero no me voy a reír